Yo digo si tú dices no, siempre es la misma situación Lo que doy ya no te basta Tú apenas llegas, yo no estoy No hemos entrado en razón Que los dos hemos cambiado Y que el tiempo ha desarmado Lo que el mismo construyó No, no, no No me digas que lo sientes No es tu culpa y te empecé Que deseo lo mejor Mira donde el tiempo nos dejó Mirándonos el alma Diciéndonos adiós En el camino te estaré encontrando No sé dónde y no sé cuánto Para amarnos otra vez Para amarnos otra vez No sé si mañana esté mejor Si me acuerdas del amor Que un día nos juramos Siempre me estaré acordando Que no pudo ser mejor No, no, no No me digas que lo sientes No es tu culpa el tiempo presente Que deseo lo mejor Mira donde el tiempo nos dejó Mira donde el tiempo nos dejó Mirándonos el alma Diciéndonos adiós En el camino te estaré encontrando No sé dónde No sé dónde y no sé cuándo Para amarnos otra vez Para amarnos otra vez Para amarnos otra vez Adiós.